¿Te quieres comprar una pulsera inteligente? Probablemente hayas pensado en la Huawei Band 6 Nosotros hemos estado probándola por más de un mes Así es de que te vamos a contar cuál ha sido nuestra experiencia con este dispositivo Sean bienvenidos a Splashback Huawei ha lanzado durante este 2021 su nueva pulsera, la Huawei Band 6 La cual trae ciertas novedades, ciertas características Que la hacen diferente a sus anteriores generaciones Pero que también la hacen una opción de compra para este 2021 Comencemos hablando un poco acerca de la pantalla que tiene esta Huawei Band 6 Y es uno de los puntos que más destacan de este dispositivo Si tú tuviste una Huawei Band 4 probablemente recordarás Que tenía un diseño totalmente distinto y realmente parecía tal cual una pulsera En esta ocasión la Huawei Band 6 sí que tira un poco más un aspecto a smartwatch Aunque no lo es Esta trae una pantalla de tipo AMOLED de 1.47 pulgadas Con una resolución de 194 x 368 píxeles Y como les comentaba a pesar de que no se trata de un smartwatch Sino de una smartband Sí que es verdad de que esta pantalla le da cierta ventaja sobre otras pulseras Respecto al brillo en exteriores la verdad es que puedo decir de que no tengo ninguna queja Me ha gustado, creo que es el suficiente como para poder leer todo lo que se muestre en nuestra smartband Eso sí, no tenemos ningún sensor que nos ayude a cambiar el nivel de brillo en nuestra smartband Así es de que tendremos que hacerlo manualmente Otra cosa a mencionar es que esta pantalla tiene sus bordes mínimamente curvados O sea tenemos una pantalla 2.5D Así es de que estéticamente le queda muy pero muy bien Esta Huawei Band 6 viene con una correa bastante sencilla, básica Pero que a mi opinión creo que es algo entendible dado su precio Aparte de esto también tenemos la posibilidad de comprar nuestra Huawei Band 6 En distintos colores de correa y color de smartband Y lógicamente podremos cambiar estas correas si nosotros lo deseamos Siguiendo con los aspectos físicos de la smartband Tenemos un único botón en la parte derecha El cual nos permite tener acceso a las aplicaciones Por el lado de atrás la Huawei Band 6 trae el clásico sensor Que nos permite monitorear nuestro ritmo cardíaco Que es una de las características que no pueden faltar en este tipo de dispositivos Pero además Huawei ha incorporado una nueva función La cual nos permite medir el oxígeno en la sangre Como todos ustedes saben esta es una función que se ha puesto muy de moda Sobre todo desde el año pasado por la situación que todos conocemos Así es de que en este 2021 Huawei también ha decidido incorporarlo en su nueva smartband En cuanto a software con esta smartband seguiremos teniendo bastantes características Que ya hemos visto en otros dispositivos Como por ejemplo la posibilidad de cambiar las esferas La posibilidad de controlar la música También podemos ver notificaciones del teléfono aunque no las podamos contestar Y lo principal que es el registro de nuestras actividades físicas Respecto a esto último creo que no hay mucho que comentar Tenemos las típicas actividades que podremos registrar también en otras smartband Esta Huawei smartband también hace otro tipo de registro y es el del sueño Nosotros podremos monitorear la calidad de nuestro sueño Y que tanto tiempo hemos logrado dormir de manera correcta Pero todo este tipo de datos, toda la información Nosotros la podremos encontrar de manera completa en la aplicación de salud de Huawei Consejo del día, siempre que vayan a instalar esta aplicación No la descarguen directamente desde la Google Play Store Sino que tienen que descargarla desde AppGallery Desde aquí podremos sincronizar nuestra smartband con nuestro teléfono Y también podremos cambiar ciertos ajustes Desde aquí podremos seleccionar si nosotros queremos registrar todo el tiempo Nuestra actividad cardíaca, nuestro oxígeno en sangre y también el estrés Llegando a este punto hay algo muy importante que comentar Y como te lo podrás imaginar Si nosotros tenemos activas estas opciones de monitoreo constante Vamos a tener un mayor uso de la batería Y hablando de batería, la Huawei Smartband 6 trae una batería de 180 miliamperios Con un uso normal y con el monitoreo constante desactivado Vamos a poder alcanzar hasta dos semanas con esta batería Pero si que es verdad que si tenemos activado todo el tiempo El registro de sueño, el registro de actividad cardíaca, el registro de oxígeno en sangre Si que nuestra batería puede durar una semana y un par de días más Como puedes ver aquí tenemos los imanes para que se pueda conectar de forma magnética el cargador Eso significa que con una carga de unos 5 o 10 minutos perfectamente podremos alcanzar hasta dos días de carga Pero para tener una carga completa vamos a alcanzarla en aproximadamente una hora A ver, creo que la Huawei Band 6 me gusta porque creo que representa una buena evolución en este tipo de dispositivos por parte de Huawei Al tener esta Huawei Smartband 6 es imposible no recordar la Huawei Watch Fit que tuvimos hace varios meses aquí en el canal Por lo cual si a ti te gustó la Huawei Watch Fit por su pantalla pero no quieres gastar demasiado dinero Creo que esta Huawei Band 6 es una muy pero muy buena alternativa Así que esto ha sido todo pero antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos Para que sigas disfrutando de muy pero muy buen contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashby